¡Ya! 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 Carnal, estamos en la semifinal. ¿Qué siente, mi hermano? Muy bien, gracias a Dios. Un torneo largo, pero... Un torneo largo, pero ya estamos en la semifinal. Ya, a ver, vamos a darle. ¡Hacen la moto, abuelita! ¿Tu nombre para los que no te conocen? Giovanni. ¿Del equipo? Castori de Tevar. ¿A quién me ha dedicado el partido, mi hermano? Para el surdo, el patrón. Pedimos el cambio y nos partimos de más del frente y nos partimos de más del frente. Porque tenemos un piquete. Nos falta el cambio. Venga, venga, seguro. alle recommendation. Venga, venga. Venga, una segunda. Sejos. Roll or ??? ¡Venga, venga! ¡Más seguros, chavos! Lo probé antes de venir, güey. Guillo, ve hacia el frente, carnal. ¡Agua, en centro! ¡En centro, Guillo! ¡Bien! ¿Quiere, carnal? ¡Hablen, hablen, hablen, señores! ¡Venga! ¡Reténla más, chavos! ¡Tenga más la bola! ¡Tenga más la bola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Venga, venga, mejor, chavito, mejor! ¡Sin cero, Castelo! ¡Sin cero, Castelo! ¡Vamos, vamos! ¡Se van atrás! ¡Si yo! 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 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 16 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 20 ¡Gracias! ¡El balón! ¡El balón! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Pégatela! ¡Bien Chato! ¡Pégatela! ¡Bien Chato! ¡Bien Chato! ¡Bien Chato! ¡Bien Chato! ¡Gracias! ¡Oh! Los cantantes se lo tuvieron fallado ¡Pónsela! ¡Ya pónsela! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno, tragos! ¡Ajo de este lado negro! ¡Bueno, tragos! ¡Señor, señor! ¡Buenos de baño, mata! ¡Buenos de baño, mata! ¡Buenos de baño, mata! ¡Me veniste mucho a Corsi, mata, Corsi! ¡Vamos! 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 ¡Saltan, faltan! ¡Saltan, faltan! ¡Vamos! ¡Toda, toda, toda! ¡Agua, agua, todo! ¡Párate, párate nada más! ¡Para negros! ¡Para negros! ¡Para negros! ¡Para negros! ¡Viva el rebote! ¡Viva el rebote! ¡Venga, bicho! 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 ¡Venga, bicho!